Descarga BIT y obtene 84% de ganancia en cada viaje. Y otro es, como ya lo han dicho algunos, el cambiar la definición de lo que es una MIP. Aquí deberíamos ser algo más sencillo, la definición que hay hoy hace que muy pocas empresas califiquen, entonces esto debería ser alguna definición más sencilla y se han hecho propuestas desde el hecho de que sean menos de 100 empleados, esto debería ser fondos que pueden accesar mucho más empresas al fondo del sistema bancario de desarrollo. La otra, lógicamente, que puede ayudar es quitar presión con la aprobación de los eurobonos. La aprobación de los eurobonos va a llegar a quitar presión para en lugar de estar captando en el mercado local, que es muy pequeño para los montos que se requieren para pagar deuda, de eso quitaría presión no solo el tipo de cambio, sino quitaría también presión para captar localmente, lo cual haría que las tasas se mantengan. Esto de las tasas es algo que es a nivel mundial, y aquí vamos a tener repercusión poco a poco. No hemos tenido todo el efecto de las tasas que han subido internacionalmente, pero poco a poco va a llegar. Entonces yo creo que esas dos medidas van a ayudar. El otro es fondo de avales, que como bien lo explicamos, es un tema que como quedó hoy en la Asamblea Legislativa no estamos de acuerdo en que se apruebe, pero si volvemos a una versión original en la cual UCAL participó, en la cual damos el aval sobre el capital adicional que le prestan a la empresa para reactivar la economía, esos serían otros fondos que también podrían estar accesando a las empresas y ayudarían a poder accesar unas tasas de interés más bajas. Bueno, esa fue otra de las preocupaciones. Cada vez vemos en la encuesta de 2017 que se hizo exactamente la misma pregunta. En ese momento un 37% requería que fuera mínimo bachillerato y subió a 42% y lo mismo el requisito universitario que subió al 26%. Solo esas dos son más del 50% y algo. Entonces eso es algo que también hemos venido nosotros preocupados con el tema desde que salió el reporte del Estado de la Nación, de la educación, en el cual nombraron el apagón educativo. Y ahí también hemos venido trabajando, proponiendo ideas en dos líneas. Uno, con la nueva ley que se aprobó en la legislatura pasada sobre el INE, en el cual le da mucho más flexibilidad para dar becas, ayudar a la educación dual, mejorar infraestructura, contratar personal técnico. Bueno, esos fondos hoy están parqueados y son 150 millones de dólares. Hay que buscar la manera de que esos 150 millones se liberen y se usen específicamente en esto. Además, todos los años, si se sigue aplicando la regla fiscal, como los ingresos provienen del 1,5% de las planillas, eso sobrarían todos los años 30.000 millones de colones aproximadamente. Lo cual haría que ese fondo se fuera aumentando, aumentando, con un problema educativo que tenemos. Entonces, ahí sería una manera de cómo nosotros podríamos hacer que mucha más gente que esté en la informalidad de ahí se capacite en carreras y técnicos que requieren las empresas. Y el otro es en la graduación de carreras STEM. Eso bien lo sabemos que la gran demanda hoy está en carreras STEM. Hoy, números redondos de 20.000 personas que se gradúen por año, 5.000 solamente se gradúen en carreras STEM. Y todas tienen muy rápidamente trabajo. Entonces, deberíamos enfocar más para fomentar que la mayor gente de esa graduación STEM. Y así, no tener el problema de que muchas empresas, si hay falta de mano y obra calificada, no cojan a Costa Rica como opción, porque se van a empezar a pelear entre ellos mismos personal técnico. Yo creo que esto es algo que deberíamos estar urgentemente trabajando.